¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! Libera tu energía Las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas Que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! 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 Desata el movimiento ¡A ver! Que tú lo sientas al compás del tiempo ¡Bum! El boom de tus latidos ¡A ver! Con esta fuerza estén a un solo ritmo ¡Bum! ¡Bum! Mezcla el sabor con gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo Arrímate Arrímate Despréndete Despréndete Y suelta el cuerpo Ay, ay, arrímate, arrímate, despréndete, suelta el cuerpo El bom de tu latino, que tengo un solo ritmo, ven a bailar conmigo, nena El bom de tu latino, que tengo un solo ritmo, ven a bailar conmigo El bom de tu cadera, ay, el bom de tu cadera El bom de tu cadera, ay, el bom de tu cadera Arrímate, arrímate, despréndete, ay, el bom de tu cadera Bum, bum, Auron, a gozar tu cuerpo con el bun Bum, bum, plays, pon a gozar tu cuerpo A mi caber, a mi gozar tu cuerpo A mi caber, a mi caber Bum, 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 bum Gracias por ver el video.